Ya estuvimos al baño y hemos comprado unas cosas, comprado una gasocita y un churrito para comer por ahí y lo que estamos viendo para allá dice que se baja de frente para abajo para allá para la plaza más de frente bueno estamos en el turno noche amigos, espero que hacemos entradas estamos por la pileta, aquí bajando abajo un milcirco para dos escaleras miren amigos ahí está la pileta acá ven ustedes acá en ese tiempo recuerdo que yo venía para ver la pileta hace tiempo con amigos, amigas, vine hasta venezuela hay recuerdos bonitos a este lugar en mi plaza inclusive hasta comí también acá hace tiempo recuerdo que me invitaron y vamos a ver la pileta otro día bueno eso es un mercado grande aquí hay de todo voy a abrir varias baterías escaderas eléctricas recuerdo que próximamente fuimos en una ocasión para Cholo Chabuca ¿se acuerdan? dos veces creo que fui pero ahora estoy vereando por el circo de aquí esperamos la otra a ir al circo de Caribe de Timoteo pero que también es bonito miren ahí está la pileta, a ver ahí está bonito, ¿no? me encanta también grabar esto me suelo poder allá, ahí en Tarno también es una pileta parecida acá en la plaza, bonito como brillado estamos yendo a... ahorita nos alcanzamos toda la pileta vamos cuando estemos allá vamos cuando estemos allá gracias 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 gracias